Con solo un vistazo a internet y buscando por la palabra doula, son muchas las entradas y vídeos que aparecen en los portales y buscadores más utilizados. En todos ellos se destaca su papel de acompañar a la mujer en el camino a la maternidad. No obstante, tal y como reconocen, carecen de formación académica regulada. Un hecho en el que inciden las profesionales de enfermería obstétrico-ginecológica, las matronas, que en no pocas ocasiones se han alertado sobre el peligro que puede suporar la intervención de personas sin la formación adecuada en la gestación, parto y desarrollo del bebé. Sin embargo, la vocal de matronas del Colegio de Enfermería de Valencia y vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas, María Isabel Castelló, va más allá y advierte. Si un colectivo no profesional, de estas características a las que estamos hablando, ha tenido un espacio y un lugar es porque nosotras les hemos dejado. Una reflexión hacia las matronas y su amplio campo competencial, algunas de cuyas parcelas no se han cuidado lo suficiente, indica Castelló. Y todo a pesar de la buena cobertura de matronas que hay en la Comunidad Valenciana. Tenemos muy buena cobertura de matronas en lo que es la atención primaria, es decir, hay muy pocos centros que no tengan matrona. La cosa es, si hacemos educación maternal pero no la hacemos de calidad, o en muchos centros no se hace porque hay una sobrecarga, las mujeres acudirán a quien tengan que acudir porque querrán estar informadas, porque querrán tener asesoramiento. Si reclamamos que el acompañamiento durante el tema del parto es de las matronas, tendrá que ser verdad y si acompañar de una forma emocional, de una forma psicológica, además de todo lo que es el acompañamiento físico y no ser simplemente unas técnicas del parto, si eso no lo hacemos es lógico y normal que como gestante busques a alguien que te dé apoyo emocional, apoyo psicológico, esté contigo. Castelló aboga por comenzar cambiando los programas de educación maternal-paternal y responder con ellos a qué piden las gestantes. No puede ser que empecemos la educación maternal en la semana 30, porque en la semana 30 de qué les vas a hablar. De la alimentación ya llevan 30 semanas embarazadas, de la higiene llevan 30 semanas embarazadas. Tienes que dar recursos a las mujeres a nivel de qué cosas a nivel emocional, a nivel psicológico te van a pasar los cambios que te van a ocurrir durante el primer y segundo trimestre, cómo va a ser tu relación sexual con tu pareja. Que las embarazadas necesitan mucha información y formación y no centrarnos tan solamente en el momento del parto. Ante la ausencia de plazas en la última OPE anunciada por Sanidad para este año y la necesidad de un aumento de ratio de matronas para equipararnos a otros países de Europa, ¿por qué no recuperar parcelas competenciales desde la iniciativa privada? Lo mismo que han hecho ellas, es decir, montar empresas donde trabajen matronas, profesionales, formadas y que hagan el asesoramiento y el acompañamiento durante el embarazo y durante el parto. Pero con la garantía de calidad y seguridad que ofrece una profesional capacitada científica y legalmente para ello.